Nos encontramos por casualidad, tú tan radiante como siempre No me esperaba tanto la verdad, volver a vernos frente a frente Me hace feliz que te esté yendo bien, después de todo por lo que pasamos Yo que juré nunca volverte a ver, hoy el destino nos ha encontrado Ya no me duele pronunciar tu nombre, ya no recuerdo lo que es sentir tu amor Y puedes ver que estoy feliz por ti, y tú no estás por mí Que lo que nos pasó, no pudo ser mejor Que el tiempo ya pasó, y que entre tú y yo Ya nunca habrá nada personal Son tan lejanos los recuerdos Si te asomas y miras atrás Nos regalamos los días soñados Y eso nunca lo voy a olvidar Ya no me duele pronunciar tu nombre, ya no recuerdo lo que es sentir tu amor Y puedes ver que estoy feliz por ti, y tú no estás por mí Que lo que nos pasó, no pudo ser mejor Que el tiempo ya pasó, y que entre tú y yo Ya nunca habrá nada personal La Kleinción La Kleinción La Kleinción La Kleinción Gracias por ver el video.